El día de hoy se viene implementando un trabajo de limpieza general de la avenida aviación de la Berma Central en coordinación con la Municipalidad de La Victoria, con quienes ya se va a establecer un cronograma y un programa de mantenimiento general en la que involucra a los dos distritos y podamos tener personal realizando constantemente labores de mantenimiento ya sea de áreas verdes como de riego de la cobertura vegetal. La zona de intervención involucra el óvalo de Arriola y la Berma Central en la avenida Canadá. Los trabajos que se van a realizar acá son de limpieza general, sembrado de árboles y resembrado de cobertura vegetal en un programa que va a durar aproximadamente un mes, un mes donde se van a tener presencia de personal de áreas verdes de ambos distritos.